Gracias a mi, gracias Gracias Y nada, pues es que yo te deseo Más en el chorro de corazón Y que Tenga el salud Tenga el salud Que todos tengan un saludo así, gracias a música Gracias a todos, nos vemos en el chorro Y nos vemos en el chorro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!